El Ayuntamiento de Pozo Blanco abona a 31 familias la ayuda a la natalidad del primer semestre de 2021. Ha abierto el plazo para la adquisición de semillas destinadas a huertos familiares. La Junta de Andalucía pide que los ecoesquemas de la PAC pasen de 8 a 12. El flautista de Jamelín visita mañana el silo. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativo 54 de viernes 5 de noviembre. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pozo Blanco ha acordado en Junta de Gobierno local proceder al pago de la ayuda a la natalidad correspondiente al primer semestre de 2021, una vez han finalizado los procedimientos para tramitar todas las solicitudes recibidas y ya se han realizado los abonos correspondientes a las familias. El alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello, ha destacado que el consistorio ya ha realizado el pago de estas ayudas con el objetivo de que las familias puedan contar con este apoyo económico y ha añadido que el consistorio continuará apoyando a los núcleos familiares a través de las diferentes iniciativas que se lanzan desde la Concejalía de Familias, que existe por primera vez en el Ayuntamiento del municipio. Por su parte, la Concejalía de Familias, Lola García, ha puesto de manifiesto que desde el consistorio seguiremos trabajando en la creación de ayudas y oportunidades en apoyo a las familias de nuestra localidad, como recientemente hemos lanzado las ayudas para adquisición de libros en la etapa de educación infantil. En la cuantía total para el pago de estas ayudas correspondiente a la primera mitad de 2021, hacienda 12.400 euros, lo que supone una ayuda de hasta 400 euros para cada una de las 31 familias cuya solicitud ha sido registrada y aprobada al haberse producido un nacimiento o adopción durante la primera mitad del año. Esta ayuda se suma a los casi 50.000 euros entregados a las 126 familias en las que se ha producido un nacimiento o adopción a lo largo del pasado 2020. Además, continúa el plazo de recepción de solicitudes de las ayudas correspondientes a los nacidos en 2021, concretamente hasta el 31 de enero de 2022. Se podrán presentar en el Ayuntamiento todas las solicitudes de nacimiento y adopciones del segundo semestre del año 2021, que tendrán que justificarse con la entrega de facturas de productos en establecimientos del municipio, con el objetivo de impulsar y apoyar el comercio local. Está abierto el plazo para adquisición de semillas de diferentes variedades hortícolas, con el objetivo de promover y mantener los huertos familiares. No se trata de que el Ayuntamiento ponga a disposición semillas para montar un invernadero, estamos hablando, se trata de fomentar esos pequeños huertos familiares con variedades autóctonas. Las solicitudes para solicitar están disponibles en la entrada del Ayuntamiento de lunes a viernes en horario de 8 a 15 horas hasta el 12 de enero. El Área Sanitaria Norte de Córdoba conmemora el decimoquinto aniversario desde que la Unidad de Cuidados Paliativos está ofreciendo su servicio de atención sanitaria a la ciudadanía, que componen los municipios del norte de Córdoba. Con motivo de ello, se ha instalado una exposición en el Hospital Valle de los Pedroches con una selección de cartas de agradecimiento que han recibido la unidad a lo largo de estos años de pacientes y familiares atendidos. La Unidad de Cuidados Paliativos se ubica en el Hospital Valle de los Pedroches y en un origen estaba compuesto por una médica, Beatriz Mellado Ríder, y una enfermera, Maricarmen González Pagador, que comenzaron su andadura en el 2006 tras una formación especializada en cuidados paliativos, convirtiéndose en el primer equipo de soporte mixto, domicilio y hospital del Servicio Andaluz de Salud. Desde el año 2015, el equipo dispone de un psicólogo, José María Martín Muñoz, que complementa dicha atención y que comparten con el Hospital Reina Sofía. Este profesional pertenece al equipo de atención psicosocial, que forma parte del programa de atención integral a personas con enfermedades avanzadas de la Fundación, la Caixa, y que se puso en marcha en el año 2008 con el aval de la Organización Mundial de la Salud. Con ello se abordan no solo las necesidades clínicas, dolor, disnea, náuseas, cansancio, falta de apetito, sino también los aspectos emocionales como la tristeza, la ansiedad, el miedo, la incertidumbre o la angustia, así como una numerosa variabilidad de condicionantes sociales que tienen por sí identidad propia, la soledad, la falta de red de apoyo. Para la Unidad de Cuidados Paliativos es fundamental entender y expresar al paciente que tener un elevado grado de dependencia ocasionado por una enfermedad crónica y avanzada no nos valora como ser humano. Además, tratan de mostrar a la familia del paciente cómo enriquecerse del hecho de poder cuidar a lo largo del periodo que dure la enfermedad, así como en el final de la misma. La Unidad también tiene como uno de sus objetivos el tener en cuenta la perspectiva del propio paciente, así como sus preferencias, haciendo valer más que nunca el principio de autonomía personal favoreciendo la expresión de sentimientos, asesorando y respetando la toma de decisiones ofreciendo una atención sanitaria humanizada. La Unidad de Cuidados Paliativos da cobertura a toda el área sanitaria atendiendo a pacientes oncológicos y no oncológicos y familiares, tanto en domicilio como en hospital. El 2015 se convirtieron en unidad de gestión clínica interprovincial, formando parte de una unidad liderada por el doctor Antonio Jerco Muñoz, actual director del Plan Andaluz de Cuidados Paliativos, que junto al Hospital Reina Sofía de Córdoba y al Infanta Margarita de Cabra forman dicha unidad de gestión clínica. Durante estos 15 años de servicio han atendido a más de 7.000 pacientes, de ellos casi 3.000 en su propio domicilio, 3.300 en hospital y más de 800 en consulta externa, además de 15.000 actividades de coordinación y otras tantas llamadas telefónicas. Esta actividad pone de relieve la importancia de disponer de un equipo que vela por la seguridad y la continuidad de los cuidados en una etapa de tanta fragilidad como en la etapa avanzada de enfermedad o el final de la vida. El acceso a estos profesionales se realiza a través de la derivación desde atención primaria o bien por alguna especialidad hospitalaria, siempre atendiendo a criterios de complejidad. En definitiva, se trata de asegurar la continuidad asistencial en la atención a la persona, estableciendo mecanismos de coordinación entre todos los niveles asistenciales y recursos implicados. La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha mantenido una reunión con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para continuar ahondando en el diseño de los tipos de suelo para aplicar los ecoesquemas del Plan Estratégico Nacional de la nueva PAC. Según ha informado la Junta de Andalucía, Crespo ha trasladado al Gobierno central su petición de que aumenten de 8 a 12 el número de ecoesquemas propuestos desde el Ministerio para toda España al considerar que esta cifra es insuficiente para atender la diversidad agrosistémica del territorio nacional y andaluz. Carmen Crespo ha afirmado que Andalucía, donde existe una firme unión del Gobierno autonómico y los representantes del sector agrario, apuesta por establecer al menos una docena de este tipo de regiones porque una cifra inferior supondría el establecimiento de una tasa plana encubierta que conllevaría trasvases de fondos entre productores y una reducción de la competitividad del sector que más empleo genera en Andalucía. Hemos explicado al ministro que nuestros agricultores y ganaderos necesitan verse reflejados en esos ecoesquemas, porque si no puede convertirse en un coste de producción adicional. Hemos propuesto una ampliación de los ecoesquemas en regadío y en secano. Vamos a continuar negociando la mejor PAC posible para nuestros agricultores y ganaderos para el periodo 2023-2027, porque no merecen ninguna penalización, ha señalado Crespo. En cuanto a los diferentes tipos de suelo para aplicar los ecoesquemas, la consejera de Agricultura considera incongruente que se plantee establecer dos ecoesquemas de pastos y solo uno para regadío. En concreto, Crespo ha mostrado su temor de que esta situación pueda desembocar en una reducción de las ayudas que reciben algunas de las comarcas más competitivas de Andalucía al igualarse a la baja la aportación económica europea de todos los cultivos de regadío. El musical familiar, el flautista de Hamelin, llega mañana al teatro El Silo. Será a las 19 horas. Entradas ya en tiquentradas y en la taquilla del teatro El Silo. Esta noche, de 19 a 21 horas, hasta una hora antes del inicio del espectáculo. Un musical para toda la familia, inspirado en la leyenda, el flautista de Hamelin narra la historia de un pueblo invadido por las ratas. Cientos de ratas, miles de ratas. Los habitantes de Hamelin piden a su alcalde que intervenga. Este ofrece una recompensa de 100 monedas de oro a quien acabe con la placa. Entonces surge la magia. Un excéntrico flautista aparece en escena y consigue llevarse a la rata con el poder de la música de su mágica flauta. El flautista de Hamelin de Nacho Vilar Producciones SL consiguió el premio Rojas 2019 al mejor espectáculo familiar, el premio Azar 2018 al mejor musical y el premio Azar al mejor vestuario. Este es nuestro pueblo, nuestro querido Hamelin. Es alegre y divertido, es muy tranquilo y feliz. Hay que trabajar. Trabajar, sí, trabajar. La presida del rey es la semana que viene. El pueblo ha de estar perfecto. Perfecto. Todo arreglado. Brillante. Deslumbrante. Ratas, 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 ratas. No devolveremos a dar nuestro apoyo si no hace algo. Todos los vecinos vienen de camino. El pueblo de Hamelin dará una recompensa de una bolsa de monedas de oro. ¿Oro? No solemos ver por aquí a personajes tan raros como tú. Me llaman el flautista mágico. El flautista mágico. Con la magia de mi flauta quedaréis felices. Con su flauta se llevará a las ratas a otro lugar. Con mi flauta hago malabares. No se resisten pueblos ni ciudades. En mi flauta podéis confiar. Pues con su magia no suelo fallar. Vengo a cobrar mi recompensa. ¿Qué? ¿Y pretendes que le demos cien monedas de oro a alguien que va por ahí tocando la flauta de un lado para otro? ¿Qué? ¿Qué? En paz y ser feliz ¡Joder, vení! Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada El Ayuntamiento de Pozo Blanco abona a 31 familias la ayuda a la natalidad del primer semestre de 2021 ha abierto el plazo para la adquisición de semillas destinadas a huertos familiares La Junta de Andalucía pide que los ecoesquemas de la PAC pasen de 8 a 12 El flautista de Hamelin visita mañana el silo Ha sido todo por nuestra parte Volvemos el lunes con más información de Pozo Blanco Cuídense, que disfruten del fin de semana y sean felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!